En nuestro segundo estudio se realizó un análisis tipo panel para medir el impacto de las disparidades socioeconómicas entre los estados sobre los niveles de violencia, esto medido a través de la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes. Para este estudio se utilizaron indicadores de pobreza, de capital humano y de mercado laboral para las 32 entidades federativas durante el periodo de 2001 a 2013. Debido a la existencia de cambios estructurales en los años 2007 y 2011, el periodo total fue dividido en tres periodos para un mejor análisis. El resultado de este estudio fue contra la teoría de que la desigualdad de ingresos es la principal causa de violencia, debido a que no podemos ceñirnos a una sola causa ya que existen otros factores que le pueden impactar de igual o mayor manera.